que no cause extrañeza, porque si bien pudiera pensarse que al estar el gobierno municipal encabezado por una persona formada con la ideología y doctrina de acción nacional, por ese solo hecho, los diputados del mismo partido guardaríamos silencio ante la inseguridad que se vive. Muy al contrario, les pido que hagamos un llamado a los integrantes del Ayuntamiento del Municipio de Carmen, así como a las autoridades de seguridad del gobierno estatal, para que de manera urgente se reúnan y acuerden el modelo idóneo para el mando policiaco en el municipio y se acabe de una vez por todas con esta ola de violencia que nos tiene secuestrada la seguridad. No es imposición, es de voluntad, es de compromiso. El mando único no es un capricho, sino una combinación de trabajo y empeño de todas las fuerzas de seguridad. No es lo mismo una mente pensante que cinco mentes pensantes. Por ello, exhortamos al Ayuntamiento de Carmen para que se sume y forme parte de ese equipo. Es importante que todos consideremos seriamente el mando único, como una alternativa viable para proteger a la comunidad. Es mucho más barato y más efectivo prever que estar esperando que ocurra un deceso más en condiciones que no se desean para efecto de que ya ocurrió y hay que atender el problema.